Perdonarte para que, para que vuelvas a fallarme otra vez No muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde bebé, tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir, y ya el avión se te fue Perdonarte para que, para que vuelvas a fallarme otra vez No muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde bebé, tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir, y ya el avión se te fue Ay, se te fue Los Ángeles Azule Y ya el avión se te fue